Y ahora En casa con el pastor Héctor Pardo Muchos piensan en Navidad como un relato histórico y han perdido la realidad de la Navidad en nuestras vidas, en el presente no como algo que sucedió hace dos mil años, sino algo que tiene que ver con nosotros hoy en nuestras vidas, en nuestro hogar Hoy la Navidad se ha cambiado por las luces de Navidad y la invitación es a ver las luces en diferentes lugares Claro, esta vez por la pandemia se han reducido los sitios en que vemos luces pero de todas maneras hay luces porque es más o menos el asunto solamente ver luces pero tampoco entendemos el significado de las luces Uno de nuestros alcaldes en el pasado propuso cambiar el nombre de Navidad por el tiempo de las luces porque no le interesaba la Navidad que se recordaba el nacimiento de Jesús el amor que Dios tuvo con nosotros al venir a este mundo entonces por eso propuso cambiar Navidad por el tiempo de las luces algunos han hecho viajes por ejemplo no sé en esta oportunidad, no me he dado cuenta pero van a Medellín para ver las luces son muy bonitas las luces allá en toda la orilla de ese río a lado y lado luces maravillosas yo he estado muchas veces allá no porque voy a ver las luces sino porque he ido a predicar la palabra o alguna otra actividad al conocer la historia las luces han hecho parte de la celebración de Navidad ¿por qué han hecho parte? no porque se olvida Navidad sino porque es parte ¿por qué? porque Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá las luces de la vida por eso las luces de Navidad se establecieron hace mucho tiempo recordando ese hecho de Jesús también recordando un hecho muy importante Jesús dijo vosotros o sea nosotros los creyentes los hijos de Dios los redimidos por la sangre de Jesucristo somos la luz del mundo también estamos aquí para alumbrar lo primero que Dios hizo en la creación para ilustrarlo más fue la luz recuerda que el primer día dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha los pastores que fueron rodeados de una fueron rodeados los que el día que nació Jesús fueron rodeados de un gran resplandor mucha luz vino sobre ellos y los sabios del oriente también fueron guiados por la luz de una estrella es decir la luz tiene un significado muy especial cuando vean la luz no es simplemente adornos lo que tenemos hoy se toma como simple adornos nada más si son adornos se pueden hacer en cualquier otro tiempo ¿por qué se hacen en esta época? porque recordamos todo lo que he mencionado la luz es muy importante en el plan y en el propósito de Dios 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 anuncia a los que le aman que en ellos nacerá la luz en medio de un mundo de tinieblas y ellos alumbrarán esas tinieblas ese mundo como el que estamos viviendo en este día y como el que vamos a vivir más y más en los próximos días con el nuevo orden mundial vamos a mirar un video muy especial que nos habla de la historia de la Navidad miremos Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos narra la Sagrada Escritura que el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Lucas también nos habla, nos amplía también el contexto de este pasaje. Así que la Navidad es tiempo para celebrar el gran amor de Dios. La Natividad es una historia de amor, del amor de Dios, el amor más grande. No hay ningún amor tan grande que se refleje como en la cuna y en la cruz y en el sepulcro vacío. Son tres lugares donde se refleja el amor de Dios. En la cuna, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. En la cruz, porque Cristo murió por nuestros pecados. Y en la tumba vacía, porque Jesús, el que vive hoy, vive para siempre y nosotros viviremos con Él. Todo eso por amor de Dios. Así que Navidad es un tiempo para recordar el grande amor de Dios. No es una simple historia, es una verdad que vivimos hoy. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por permitirme dirigirme a mis amigos, Señor, a través de este medio, para recordar el supremo amor tuyo, Señor, que se refleja en la cuna, en la cruz y en el sepulcro vacío, Señor. Gracias, Señor, por esos tres lugares en que podemos aprender como símbolo de tu maravilloso amor que comienza en la eternidad, pero la tierra se refleja y comienza en el momento en que Jesús viene a la tierra. Amado amigo, amada amiga, hermano, hermana, qué bueno es que recordemos en este tiempo el grande amor de Dios. Amado amigo, ámalo, responde al amor de Dios con el amor de tu corazón. Bendiciones. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán en Manuel, que significa Dios está con nosotros. Nació la luz, nació para darnos vida eterna, y nos vino a invitar, una invitación imposible de rechazar. Nos vino a invitar a un lugar sin lágrimas, a su lado por siempre. Por eso esta Navidad conmemoramos mucho más que el nacimiento del Mesías. Celebramos que nació la eternidad. Esta Navidad, comparte la eternidad.